Muy buenos días, mi nombre es Carlos Bernal, para mí es un honor y una alegría poder estar hablando con ustedes y para hablar de narrativa clásica el primer punto que no sobra aclarar y que es necesario digamos de alguna forma como siempre dejar explícito desde el inicio es que yo no creo que exista una narrativa, es una obviedad, tampoco creo que existan dos tipos de narrativa porque se ha hablado de la narrativa clásica, la narrativa contemporánea, yo creo que existen tres, cuatro, cinco, diez, veinte, cien formas de narrar, mil formas de narrar, pero algunas con mayor construcción, algunas con mayor elaboración, algunas sobre las cuales se ha reflexionado más, digámoslo como tal y en ese sentido estas dos que he mencionado que es la clásica y la contemporánea pues se ha rodado mucha más tinta sobre ellas, pero en todo este diálogo sólo me concentraré en este elemento de la narrativa clásica, la mayoría de los relatos de carácter masivo están fundamentados en este tipo de narrativa, el cine de Hollywood comercial está fuertemente engranado en este concepto narratológico y está muy articulado a varios de los conceptos que vamos a oír más adelante, pero no podemos mirar sólo hacia Norteamérica, inclusive con ojos sospechosos frente al problema de la forma de narrar y su clasicismo y su declaración aristotélica, etcétera, etcétera, porque mucho del cine iraní que yo he visto está muy articulado a esta estructura dramática y mucho del cine asiático, ni se diga los cines cercanos, el mismo cine colombiano y a veces un cortico que se produce en la escuela por unos chicos de once, veinte, quince años, termina reproduciendo esta estructura llamada de la narrativa clásica. ¿Y por qué sucede? Ahí hay una gran inquietud. ¿Será que de tanto oír historias y de tanto conocer historias y de tanto haber oído historias que tienen el mismo estilo en el fondo, o sea que tienen las mismas estructuras de fondo, ya deseamos que todas las historias sean así? O, como lo han dicho otros teóricos, es que Aristóteles, que es el, digamos, el no el fundador, porque la narrativa clásica nace desde que el hombre empezó a balbucear historias, no el fundador, sino uno de los que puntualizó esa serie de conocimientos hace veintitrés siglos. No por eso, digámoslo en ese sentido, sino, digámoslo porque algunos piensan y han dicho que la narrativa clásica se fundamenta en estructuras de vida, en las formas que tradicionalmente vivimos, que no, que reproducen de alguna forma estructuras de existencia humana. Y en ese sentido, pues, por eso su permanencia en el tiempo. Yo no estoy seguro que eso sea así, yo no lo digo porque lo compartas, solo lo comento en forma aleatoria. Pero lo que para mí sí es clarísimo, clarísimo, ya sea Irán, ya sea Estados Unidos, ya sea Alemania, ya sea España, es que las obras de carácter masivo, las obras que son de gusto popular, las obras que atraen muchísimo público, la gran mayoría, podría decir la totalidad, a riesgo de equivocarme, son obras que tienen en el alma esa estructura dramática considerada o llamada como clásica. Los postulados fundamentales de la dramaturgia clásica fueron esbozados por Aristóteles en la poética. Hace 30 y, no sé, 334, 330 antes de Cristo. Imagínense el tiempo que ha pasado. Este es un tratado de narrativa y dramaturgia y en ese sentido habría que darle espacio a múltiples reflexiones, pero démosle algún orden. La tragedia es la imitación de una acción seria y completa. Aquí me detengo porque cada vez que cambia el tono de la voz, cada vez que lea, porque realmente estoy leyendo unos fragmentos, entiendan y no lo duden nunca que se tratan de fragmentos de la poética de Aristóteles. O sea, esta conferencia en su totalidad está armada sobre la base del libro de la poética de Aristóteles donde yo le he chupado una serie de elementos que me han parecido vitales y que los he comprimido, digamos, de alguna forma que me permita hoy contarles, expresar esta estructura, digamos, lo que quiero es posar. Entonces, es importante que quede claro que no son ni reacciones mías, ni textos míos, solo aquellos que ya los hable con otro tono de voz, como de la voz que a veces uno trata en términos de conversación. Vuelvo a empezar, comillas. La tragedia es la imitación de una acción seria y completa, de una extensión considerable, de un lenguaje sazonado, empleando cada tipo por separado, en sus diferentes partes y en la que tiene lugar la acción y no el relato, y que por medio de la compasión y del miedo logra la catarsis de tales padecimientos. Podríamos detenernos casi en cada palabra de este párrafo, pero si lo hiciéramos esto duraría horas para que pudiéramos terminar. En ese sentido, solo me voy a detener en una, dos, tres palabras de cada uno de los párrafos para dialogar y contar algunas cosas. En este caso, la palabra imitación es una palabra muy importante, porque ¿qué es imitación? Algunos la han asociado a mimesis. ¿Qué es imitación? Imitación es cuando tú, mímicamente, imitación es cuando tú reproduces una acción que está hablando de otra cosa, que ya aconteció, o que aconteció en la imaginación. La imitación no solamente es que yo imito lo que pasó, yo puedo imitar lo que imaginé. La imitación, en esencia, es que quien la representa no es. O sea, él representa ser un asesino, él no es un asesino. Ese es el principio de la imitación que está fundamental al cine de ficción y que lo separa del documental, tal vez uno de los elementos de mayor distancia entre la ficción y el documental. De una acción seria y completa. No me voy a detener en la palabra seria porque me parece muy largo. Pero la palabra completa sí me parece fundamental, y ustedes saben y lo conocen muchísimo, que tiene que ver con el concepto de completa aristotélico. Y que tiene una simpleza brutal, principio, desarrollo y fin. Así de simple, en este sentido tríptico, algo inicia, algo avanza, algo termina. Si tu relato, si tu cuento no tiene fin, no es aristotélico. Si tiene múltiples fines, no es aristotélico. Para lo aristotélico y la clásica dramaturgia, el fin es parte del alma del relato. No puede omitirse, no puede haber omisión de él. Y en la que tiene lugar la acción y no el relato. Y ahí, fantástico. El cine, vamos a hablar del cine, está fundamentado en el movimiento. Y el movimiento es acción. O sea, el cine nace como una narración, una especie de forma de contar historias subidas sobre el movimiento. Contando historias en la medida en que avanzan los acontecimientos. No se trata de un hombre que nos cuenta una historia. Porque si fuera un hombre que nos contara una historia, entonces el tema sería distinto. Sería un narrador, sería un contador, un cuentista. Pero eso no es cine. El cine no es un personaje que se sienta en una silla al frente de su casa a contarnos una anécdota vivida. El cine es el ver esa anécdota. El que la anécdota se expanda ante nuestros ojos en la pantalla. El verla en presente vivido. Y eso es muy clave. El verla en presente vivido. Así, pie pequeño, vaya por la sabana en búsqueda del agua. Porque todo el planeta se ha secado. Ojo a ese concepto, a esa frase. Ahí nos está diciendo. Hace muchos años los dinosaurios habitaban el territorio y hubo una sequía y fueron muriendo. Y un niño pequeño de dinosaurio agonizante caminaba en la sabana a buscar agua. No se habla en pasado. Se habla en presente vivido. O sea, la relación es observar la historia, mirar la historia y en ese sentido ver que vivir la vida de la historia misma. De que la historia se está desplegando en presente. Yo la estoy viviendo con un pasado, con un acontecer y con un devenir. En el acto de observación, en el acto de percepción de la historia. Y que por medio de la compasión y del miedo. Dos juegos. Compasión y miedo. ¿De qué te compadeces? Te compadeces de dos variables. De alguien que se parece a ti, porque eso te emociona. O de alguien sobre el cual se comete una injusticia. La compasión viene del elemento de que te mueve la emoción, te mueve en el corazón, sobre la base de que un ser sufre una injusticia. Por eso es muy recurrente los niños en las películas. Porque los niños fácilmente generan empatía. Generan resonancia en el público. Porque uno, por cierta naturaleza, tiende a ropar a un niño. Ustedes se han dado cuenta cuando hay un niño solo en la calle llorando. Todo el mundo se voltea y todo el mundo quiere ir a acercarse a él y decirle. No, yo te cuido, yo te cuido. ¿Qué pasa? ¿Dónde está tu papá? Todo el mundo tiene esa energía como de compasión. No porque el otro sea pobre o sea pequeño. Sino porque es un sentimiento interior de uno hacia el otro. Como la del hombre hacia la mujer. Digámoslo, en ese recurso de protegerla. Por eso también, muchas de las víctimas en las películas son mujeres. Y del miedo es el sentido inverso. Digámoslo así. De lo malo. De lo asustador. De lo no conocido. De aquello que te produce desestabilidad. Logra la catarsis de tales padecimientos. Catarsis. Como resonancia. O sea, cuando la historia que yo estoy viviendo en la pantalla no la estoy viviendo como observador. Ay, mira, a ese mal le pasó tal cosa. Ay, qué triste. Ay, mira, a este pobre bobo. No, no, no. Esa no puede ser la actitud de una persona que está observando un cuento, un relato, una historia. Tiene que ser una relación emocional que es catarsis, en el cual quien percibe la historia sufre con aquel que representa la historia. Se alegra con el protagonista. Se pone triste con su llanto. Se emociona cuando encuentra a su amada. Le da risa el beso entre los dos. Sigo con Aristóteles. Por lenguaje sazonado entiendo el que está dotado de ritmo, armonía y canto. Tres palabras maravillosas. Ritmo, armonía y canto. El ritmo es en la música y tal vez, como decía Alicia en el País de las Maravillas, en ese fragmento tan bello. Cuando ella se encuentra con el sombrerero y se encuentra con los personajes que están tomando té y les pregunta, pero bueno, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Por qué tienen tantas tacitas de té en esas sillas y no me dejan sentar en ninguna? Y la liebre de mayo le dice, es que hemos peleado con el tiempo. Y ella dice, ¿cómo así? ¿Quién es el tiempo? Y la liebre le dice, ¿acaso no conoces el tiempo? Y Alicia se queda pensando y se recuerda y dice, sí, yo conozco el tiempo. Me acuerdo que en la escuelita dábamos golpes de palmadas, dábamos golpes de palmadas para saber lo que era el tiempo. Y la liebre de mayo dijo, claro, ese es el problema, al tiempo no le gusta que le den palmadas. ¿Qué es el ritmo? El ritmo es la frecuencia con que algo acontece. El ritmo es, se expande o se comprime, nunca es continuo. El ritmo es, te lo marca el corazón. Cuando ves una mujer hermosa y empieza el corazón a temblar, y empieza a oírse, y empieza ya a presentarte un problema, ahí estás sintiendo el ritmo. Cuando te sosegas, cuando respiras, cuando haces yoga, y el corazón baja en su velocidad. Cuando te paras ante un paisaje verde, ante un ocaso frente al mar, y el corazón baja, su acelere, ahí vas sabiendo lo que es el ritmo. Armonía y canto son temas muy largos. Canto sería como la especie de ovación, o la especie de narración, o la especie de descripción. Dos son las causas de las acciones, la manera de pensar y el carácter. Es muy importante detenerse en esta aseveración aristotélica. Vayan dando cuenta que muchas veces se usa la palabra dos, 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 siempre, muchas veces, dual. Luego no detendremos en un momento que es más crítico este elemento dual. Dos son las causas de las acciones, la manera de pensar y el carácter. Varias personas pueden tener una misma manera de pensar ante un acontecimiento, mas no todas ellas van a reaccionar de la misma forma. Supongamos que tú vas por la carrera quinta, y de pronto te tienes que salir a la calle a buscar un taxi, porque todos los taxis están llenos. Tú levantas la mano para poder parar el auto, y viene una moto por la mitad de los carros. Tú le haces, y viene un poquito lejos, y tú le haces el gesto de la moto que baje la velocidad, que baje la velocidad, porque tú estás tratando de coger un taxi, y el hombre que viene en la moto, una moto grande, un hombre grandísimo, en vez de bajar la velocidad acelera y te tira la moto encima. Ante esta pequeña situación, ¿cómo puede reaccionar el señor del taxi, al cual tú le estabas haciendo la señal para que te recogiera? ¿Cómo lo va a ver una viejita de 60 años que está en la esquina? Y que en medio de su lentitud, su mirada estaba en ese chico joven que estaba deteniendo ese automóvil. ¿Cómo lo ve la señora que viene montada en otro taxi, que trae dos niñas, y una serie de paquetes del mercado? ¿Cómo reacciona cada uno? Por el carácter. Es posible que todos ellos piensen igual. Dios mío, ¿qué es esto? Por la forma de pensar. Pero el que es sanguíneo reacciona de una forma, el que es agua reacciona de otra forma, el que es ser, ser, digámoslo de alguna forma, bilis reacciona de otra forma. Alguien grita, otro llora, otro busca auxilio, otro increpa al asesino. Al hablar de argumento se refiere a la composición de los hechos. Ojo, palabras claves. Argumento y composición de los hechos. Y argumento es muy clave. Por eso cuando se dice que una escaleta es el argumento, y que en esa escaleta no deben haber diálogos, lo que te está diciendo es que solo a través de los acontecimientos la historia se debe entender. Y los diálogos son solamente un ingrediente aleatorio dentro de la historia misma. No es la que te puede permitir entender lo que está pasando. El diálogo puede estar o puede no estar, y la historia tiene que quedar clara, clarísima. Entonces, ¿para qué el diálogo? Ahorita lo vamos a ver en algún sentido, y puede ser solamente un elemento de decorado, un ingrediente más dentro del paisaje, porque el diálogo también es paisaje. Pero la composición de los hechos, componer, equilibrar, composición desde la pintura, intercesión de los tercios, composición, pero no para pintar, al menos desde el punto de vista pictórico, sino para componer los acontecimientos. El carácter alude a aquellos en virtud, de lo cual consideramos que los que actúan tienen unas cualidades u otras. Por manera de pensar se entiende aquello a través de lo cual los que hablan manifiestan algo o dan su opinión. Y aquí me detengo en ese ingrediente. Tú ves los acontecimientos. Ese mismo acontecimiento que he descrito en la carrera quinta con calle 17 en Santa Marta. Tú ves los acontecimientos. Pero no sabes la manera de pensar de cada uno de ellos. ¿Cuándo se te evidencia la manera de pensar? Cuando ellos hablan. ¿Y cómo hacer que hablen en las películas? Colocando un confidente. O sea, un ser donde el protagonista, el héroe, vuelca su pensamiento a través de la palabra. Hace aflorar su forma de pensar. De todos los elementos que pueden participar en un cortometraje. De todos los ingredientes que pueden participar en un cortometraje. Muchas veces la gente se detiene muchísimo en hablar de la fotografía. Y ojalá hable de la fotografía, sino a veces mucho más grave. Se detiene muchísimo hablar de la cámara que usó. De la técnica con que grabó, digámoslo como tal. Pero no hablemos de seres tan extraños. No, hablemos de personas más cercanas. Que se detienen muchísimo en hablar de la estética. De la actuación. De la música. Del vestuario. Todo eso es secundario. El elemento más importante de todo es la trama de los hechos. Cuando uno sale de una película impactado, sale hablando de la historia. En el momento en que la fotografía sea más importante que la historia, hay algo crítico en la película. Y piénselo. ¿Qué salimos diciendo en la novia después de una película que nos ha puesto los pelos de punta? ¿De qué estamos saliendo a hablar? ¿Qué hablamos de una película cuando salimos y es aburridora, tediosa, cansona? Y nos toca decir, no, pero no era tan mala. Mira que la música era preciosa. La tragedia no es imitación de personas, sino de acción y de vida. Y la infelicidad y la felicidad están en la acción. No actúan para imitar los caracteres, sino que revisten los caracteres gracias a las acciones. Una acción completa es aquello que tiene comienzo, desarrollo y fin. Y uno tendría que agregarle unos pequeños detallitos previos. Preámbulo, comienzo, desarrollo, fin y epílogo. Una película no debe arrancar en el primer frenz. Uno necesita desentenderse de lo que ha vivido en la calle. Desconectarse de sus recuerdos más inmediatos y de sus preocupaciones más inmediatas para poder adentrarse en el inicio de un relato. Es como una especie de previo respiro. Si una información fundamental entra en el primer plano, es muy difícil que la película se entienda. Porque ese primer plano, por lo general, está dedicándose a ponerte en estado anímico, en situación, para oír la historia que te quieren contar. Luego el comienzo, el desarrollo y el fin. Pero la película no puede terminar en el último disparo. No puede terminar en la muerte del último malvado. No puede terminar en el desenlace de la película, en el hundimiento del barco. Después de que el héroe obtiene el triunfo, estamos hablando de narración clásica. Después de que el héroe obtiene el anillo, gana la batalla, recupera su orgullo, su honor y vence al enemigo. Ahí no se termina la película. El héroe regresa a su país de origen. Regresa con el amor. Regresa con novia y para casarse. Y ese es el epílogo. A pesar de que toda la película, él está detrás del aparente objeto de su guerra, de su confrontación, que podría ser y que es el fin de la historia misma, lo tuvo o no lo tuvo, en el trasfondo de todo lo que él quería y buscaba era el amor, era alguien que lo quisiera. Y en ese sentido se convierte, digámoslo de alguna forma, ese regreso al punto de partida, un regreso distinto, un regreso más alegre en ese epílogo. La extensión del relato no puede ser producto de la casualidad, pues la belleza conlleva una extensión y un orden. Por lo tanto, no puede ser bello un animal extremadamente pequeño, ni tampoco excesivamente grande, pues entonces su visión no se produce simultáneamente. Esto es una maravilla aristotélica. ¿Cuántas veces le preguntan a uno, ¿cuánto debe durar este cuento? Un guión de corto tiene cinco páginas, diez, cincuenta. Si yo hago un trabajo de cinco minutos, ¿sí es un corto? Si lo hago de quince, de veinte, de cincuenta, ya será un largo. ¿Cuánto debe durar mi relato? Es una pregunta permanente que te están haciendo cuando estás interactuando con historias. No hay una respuesta métrica, no hay una respuesta física, no hay una respuesta rígida, no hay una forma de, no hay un metro que defina el tamaño de los relatos. Y para eso Aristóteles nos entrega una herramienta bellísima y es asociar la duración con la belleza. Porque la belleza conlleva una extensión, o sea, un tamaño y un orden. Si ese tamaño es menos de lo que necesita el relato, hay cierta fealdad. Porque te han robado algo, el gusto de seguir oyendo la historia. ¿No les ha pasado que a veces una persona te dice, ay, te voy a contar algo, y pa, 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 y se calla. Y tú dices, pero carajo, me llevaste a semejante imaginación. Y no terminas la historia. No la describes, no la desmenuzas. Porque esa historia, yo quisiera oírla más tiempo. Y un orden, un orden, orden clásico, orden aristotélico, orden. Esta anécdota no puede, este hecho no puede estar en cualquier parte de la película. Si él puede estar en cualquier parte de la película, hay un problema. Si ese hecho se saca de la película, y la película se entiende perfectamente, debe salir de la película. Porque en la película solo deben estar los hechos que ayudan a entender la historia. Solo deben estar los hechos, no la suma de todos los acontecimientos, sino solo aquellos acontecimientos que participan encadenadamente, causalmente, en el relato central. Claro, hay fuguitas, pequeños desvíos, pequeñas acciones de, yo voy relatando esto, y de pronto, una mirada, pasa una chica, eso es una pequeña fuga. Pero tienes que volver al centro, tienes que volver a la historia, tienes que volver a la columna vertebral de lo que estás contando. Por lo tanto, no puede ser bello un animal extremadamente pequeño. Es muy difícil decir, uy, mira aquella hormiguita, wow, qué pierna, Dios mío. Uy, qué color, mira los ojos, ¿no? Todas las hormigas son iguales. Porque son tan pequeñas que no podemos contemplar la belleza en ellas. De pronto es nuestra pobreza espiritual, nuestra pobreza mental, nuestra incapacidad de concentrarnos y hacer crecer lo pequeño. De detenernos el suficiente tiempo sobre una hormiga para poder que se crezca la visión nuestra sobre ella y poderla recorrer palmo a palmo. Es posible que venga allí. Pero hablando de la cotidianidad, de la vida, un dos por tres, los animales pequeñitos no son bellos ni feos. No aplica el concepto de belleza en ellos. Y como dice Aristóteles, una figura preciosa que no la entiendo, tampoco puede ser bello un elefante que mide diez estadios. ¿Cómo se ve a un elefante que mide diez estadios? ¿Y por qué no puede ser bello? Porque no puedes ver la trompa, el cuerpo y la cola a la vez. O sea, una historia no puede ser tan larga que cuando vas en la mitad ya olvidaste el inicio. porque la historia se pierde y cuando llegas al final ya olvidaste la mitad. Una historia no puede ser tan larga, tan larga, tan extremadamente larga, tan inmensa, tan gigante que no puedas ver las partes en tu mente en forma conjunta. Que el desenlace lo asocies con el comienzo. Y no necesariamente es corta. Hay historias donde logras esa percepción del hilo entre inicio y desarrollo final a pesar de que la película dure hora y media. Más allá de hora y media o peligro, qué riesgo. Las curvas de atención tienen su límite y cada vez el ser humano tiene menos paciencia. Las curvas de concentración tienen su límite y no es prudente saltárselo. Lo digo porque yo no defiendo el corto a ultranza. Yo no creo que un corto sea bueno porque dura cinco minutos. Uy, una película maravillosa porque dura cinco minutos. No, para nada. Hay cortos pésimos y hay cortos muy buenos. Sí produce una sensación como de euforia y de descreste cuando un corto es bueno. ¿Cuántos cuentistas en el mundo son buenos? ¿Diez? ¿Hasta los podemos enumerar? ¿Qué impresión? Borges, Cortázar, Kafka, Gabriel García Márquez. ¿Qué pena? Mi memoria se está terminando. Juan Rulfo. Seres inmemorables. Seres inmemorables. ¿Qué es que se nos quedan en el alma? Virginia Woolf. ¿Cuántos más? ¿Cuántos novelistas hay buenos? ¿Muchos? Hay muchos más novelistas que cuentistas. Hay muchísimos más autores de novela. Muchísimas más novelas conocidas. No. Sí. Hay muchísimas más novelas en las estantes de las librerías, en las bibliotecas, que cuentos. porque es más difícil de escribir un buen cuento que una larga novela o que una gran novela. Es increíble, pero es así. La brevedad es mucho más compleja que la extensión. Cuando te dicen no, pero ¿por qué te vas a demorar tanto si lo que vas a hacer dura cinco minutos? Es posible que te cueste la vida hacerlo. Porque la brevedad no es para nada fácil. Miren lo que dice Aristóteles sobre el tema de el argumento es imitación de una única acción y de ésta en su totalidad. Y que las partes de las cosas se constituyan de tal modo que si se cambia el lugar o se suprime una parte, se desbarate o se desajuste el conjunto. Pues aquello que exista o no nos conlleva una consecuencia perceptible, no forma parte del conjunto. Bueno, con esto termino. Yo creo que ya es suficiente tiempo. Igual, una conferencia también tiene su tiempo de atención y yo creo que también estoy sobrepasando el límite de ello. Y no quisiera traicionarme con esta oda al cuento y con esta oda al relato breve y al relato corto. En ese sentido, yo estoy convencido que el soporte literario del cortometraje es el cuento. El soporte literario del largometraje es la novela. Hay novelas maravillosas y películas maravillosas. Hay cuentos maravillosos y cortometrajes maravillosos. Hay cuentos pésimos y cortometrajes malitos. Hay novelas pésimas, insoportables, inleíbles, indigeribles, como también lo hay cuentos. La diferencia con el cuento es que el trago es el breve. Esa molestia no te demora más de 10 minutos, 15 minutos. como decía un man de una forma de definición del tamaño de cuento. Decía, un cuento es aquello que se puede leer en una hora. Yo los invito a que lean cuentos y eso sobra decirlo. Que lo lean en voz alta, que se lo lean a las novias, a los novios, a los amigos, a las amigas, que lean en las fiestas, en las noches con sus hijas, con sus hijos, con los sobrinos, con los niños pequeños en las escuelas. Lean cuentos. Lean y lean cuentos. Creo que mucho de la fantasía, de la imaginación, de la sorpresa está en los cuentos. Lean a Boris Vian. Lean a Babel. Lean cuentos. Lean cuentistas que a veces hacen novelas, muy pocos. Gao es una excepción impresionante. Borges nunca hizo una novela. Kafka. Sus novelas podrían ser cuentos larguitos. Lean cuentos. Leanlos en voz alta. Úsenlos para el amor, para la relación, para el disfrute. Porque ahí hay una gran fuente de alimentación dramatúrgica si nos volvemos al punto de la narrativa ya sea clásica, ya sea moderna o se la inventen ustedes. y sobre todo para aceitar la imaginación, para jugar con ella, para dejar que disfrute, para que vaya y venga, sude, regrese, camine, también haga pausa, respire y ponga fin. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias.